Bueno, hoy vamos a romper un poquito la dinámica que llevábamos un par de días hablando de temas que estaban sucediendo en mi vida y de vlogs en general para comentar algo muy en específico que hoy en septiembre es un tema al cual creo y veo necesario hablar y contarles una historia muy importante ya que septiembre es el mes el cual tiene más tasas de suicidios a nivel mundial y quería hablar un poquito de esto porque tengo una historia personal que nunca conté en redes sociales, creo que sí conté en redes sociales pero en historias, etcétera, nunca hice un video más serio hablando de esto y fue algo que me afectó demasiado, fue algo que en su momento fue uno de los golpes más duros que sentí en mi vida y creo que fue la última vez que más lloré, no había llorado tanto, desde hacía mucho hasta que ocurrió este suceso y quería hablar un poquito con ustedes de este evento de que en septiembre es el mes con más tasas de suicidios a nivel mundial y donde la gente al parecer se colapsa más y llega a un punto de estrés y de sentimientos negativos más altos como para terminar sucediendo este trágico evento que es quitarse la vida yo quería hablarles de un evento que tuve que pasar hace aproximadamente ya un año y medio que fue que tuve que vivir la pésima experiencia del suicidio de uno de mis mejores amigos de la infancia de la persona con la cual me crié desde que tengo uso de razón lo conocí cuando yo tenía dos años, él nació y vivíamos junto casa con casa y yo desde que tenía dos años ya andaba en el proceso de que aprendiera a caminar de que existiera, de que creciera, de que se formara como persona, que se formara como artista que creara lo que era Harold, que es el nombre de esa persona y quería contarles un poquito esa historia y hablar un poquito con respecto a la salud mental, etc porque creo que es muy necesario que la gente entienda que no está sola en este tipo de casos yo tuve que vivir esta situación desde la lejanía me recuerdo de que como me enteré fue un día que iba iba hacia mi escuela, la escuela de actuación en la cual estoy y recibo una llamada de uno de mis mejores amigos también desde Cuba y me dice de que de que este amigo, nuestro Harold se había quitado la vida, se había suicidado yo no me lo creía yo no entendía de que esto tal vez fuera posible porque era una persona llena de tanta vida, llena de tanta luz y de repente de un día para otro pasa esto sin que nadie tuviera respuesta o entendiera el porqué detrás de esta situación lloré, lloré mucho, lloré demasiado fue uno de los momentos de más estrés y enojo que pasé en mucho tiempo porque me empecé también un poco a culpar porque hacía mucho, no sabía de él me había escrito y me había llamado específicamente un mes antes de que esto sucediera y yo no le conté el teléfono porque estaba trabajando y me empecé a preguntar una y otra vez que me habrá querido decir que me habrá querido decir y es triste porque uno a veces no sabe por lo que están pasando las personas cercanas tu amigo, tu mamá, tu papá, tu hermano y me parte el alma pensar de que gente cercana a nosotros gente cercana a ti, gente cercana a mí tal vez esté pasando por este tipo de procesos y no lo sepamos y creo que es muy importante estar ahí para las personas y que las personas sepan que nosotros estamos ahí para ellas porque cuando uno está triste, cuando uno está mal yo he estado muy mal en estas etapas he pasado por momentos muy tristes, muy feos nunca he llegado siquiera al punto de acercarme a hacer alguna acción como esta pero la he estado pasando muy mal y no se lo he dicho a nadie y creo que todo el mundo pasamos por ese tipo de situaciones en la cual estamos muy mal pasamos momentos muy oscuros estamos en un agujero en el fondo de un pozo y sin embargo a ojos del público estamos bien y no queremos decirle a nadie lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando por orgullo, por miedo porque es complicado a veces abrirse a vulnerabilizarse lo suficientemente con una persona como para decirle estoy muy mal no quiero seguir viviendo entiendo lo difícil que es eso y justamente quería esta historia contarle ahora en septiembre porque nunca hablé de esto delante de cámara y hoy por hoy me siento mucho mejor con esto porque siento que lo he superado a diferencia de otros momentos en los cuales de verdad estuve muy mal con esto no podía hablar de esto sin empezar a llorar o sin que se me quebrara la voz y hoy por hoy he pasado ya por mucho he evolucionado mucho con este aspecto y decido cada recuerdo que tengo con mi amigo con Harold, con mi hermano de crianza pensar como un momento lindo y no quedarme con lo feo sino que cada vez que pienso en él aunque tal vez se me salgan las lágrimas o me ponga de cierta manera triste termino sonriendo porque me acuerdo de cada lindo momento que teníamos me acuerdo de nosotros jugando cuando éramos pequeños corriendo, haciendo travesuras haciendo cosas de delincuencia literalmente haciendo arte, haciendo música, actuando y me toca agradecer aunque ahora mismo él no vaya a estar al otro lado de la pantalla para verlo porque mi artista, yo como persona, como artista se lo debo a él que fue la persona que me involucró en el mundo del arte a través del rap, a través de la actuación fue quien me acercó el arte a mí cuando yo no estaba ni cerca del arte y desde ese momento mi vida entera cambió porque no sería lo que soy ahora si no fuera por esta persona porque me forjé también como persona junto a su lado y él era rapero creo que es necesario decir que él siempre fue una persona que soñó con llegar lejos en el mundo de la música que el mundo lo conociera y sin embargo no pudo y me duele mucho también de que él no esté viendo todo lo que yo estoy consiguiendo porque sé que se sentiría muy orgulloso y muy feliz por mí porque empezamos esto juntos y quería hablarles a la gente que tal vez esté pasando por este tipo de proceso porque no es tan sola y yo también me he sentido solo cuando estaba en un agujero en el fondo del pozo pero en verdad no lo estamos siempre hay gente que va a estar para nosotros siempre hay gente que va a apoyarnos siempre hay gente que va a entrar en ese maldito pozo con nosotros por tal de sacarnos y pasar un rato tal vez en el fondo del pozo con nosotros sentados y en el medio de la oscuridad decirnos tranquilo todo va a estar bien yo voy a estar contigo siempre hay alguien que va a estar para nosotros así siempre hay alguien que va a estar dispuesto a sacrificarse un poquito por nosotros y ayudarnos porque eso hacen los amigos eso hace la familia ¿no? y sé que es complicado pero no están solos no es bueno callarse y quiero que tengan eso en cuenta precisamente este mes tan sensible y delicado ¿no? y a mí es un tema al cual me uff, perdone perdón porque me pongo muy sensible y vulnerable aún así cuando pienso en esto porque ya les digo hoy por hoy recuerdo a mi amigo con felicidad pero aún así me sigue me sigue rozando ciertos sentimientos encontrados ahí que tengo y que si bien son sentimientos de felicidad me ponen nostálgico y me sacan las lágrimas porque cada vez que pienso o hablo de esto me acuerdo de momentos felices ¿no? y revivir momentos felices a veces también emocionan y nada quería hablarles un poquito de esa historia y comunicarla con ustedes porque siento que al final YouTube siempre fue un espacio para yo sacarme este tipo de cosas adentro y en este día recordarles eso de que no están solos de que siempre hay alguien ahí por ustedes y me alegra mucho la idea de pensar de que lo que yo hago es mostrar mi historia de vida mostrar mi mi proceso mis tonterías mis momentos felices mis momentos tristes crean cierta conexión con ustedes que están más allá de una pantalla y les aporta algo les aporta un un granito de esperanza un rayito de luz a veces los hago emocionarse conmigo sentirse bien conmigo sentirse mal conmigo y me gusta pensar de que puedo ayudar a mucha gente a través de este de este medio que es mi comunicación mis redes sociales y quiero que sepan eso que no están solos que como mismo ustedes están ahí para mí porque para mí grabar hacer estos contenidos es una terapia muy grande es mi vida ustedes lo saben el arte y el contenido es mi vida y cuando yo también estoy mal cuando estoy en mi momento negro oscuro aún así grabo y les muestro una sonrisa y después termino de publicar mi video y se dispersa esa sonrisa y me vuelvo a sentir mal pero ver el apoyo que le dan ustedes a los contenidos y ver como yo motivo lo que genero en personas me hace me hace cambiar la óptica con respecto a como me siento con respecto a como veo las cosas porque me sonó un salvavidas a mí también en momentos en los cuales estoy crítico en momentos muy malos cuando estoy triste cuando rompí con mi pareja cuando me hicieron daño cuando estoy sintiendo de que todo se acaba cuando estoy diciendo puta madre en serio esto vale la pena en serio la vida es linda así he llegado a momentos en los cuales he estado y sin embargo ustedes están detrás de la pantalla compartiendo estos procesos conmigo motivándome a mí también me gusta esa conexión que se crea entre ustedes y nosotros y como mismo ustedes están para mí de esa manera quería darles a entender de que yo estoy para ustedes también tal vez no de una manera directa tal vez no podamos hablar directamente pero quería decirles que con mi contenido quiero eso con mi contenido quiero estar ahí para ustedes y darles ese soporte que tal vez necesiten porque no están solos me tienen a mí tienen a sus amigos tienen a su familia tienen a gente que simplemente es cuestión de comunicarles aunque difícil sea comunicarles en la solución de este tipo de situaciones y nada quería que supieran eso quería hacerle un pequeño homenaje a mi hermano quería hacerle un pequeño homenaje a todas las personas que que la están pasando mal todas las personas que en septiembre tal vez estén pensando en salirse dar un paso al costado y y terminar todo quería que esto fuera un pequeño homenaje a todos ustedes y eso gracias por acompañarme en esta mañana estoy muy contento por estos videos que estamos creando y en serio estoy muy feliz estoy muy feliz aunque sea muy pequeña la gente que lo ve y las interacciones en comparación a TikTok o o Instagram donde ya tenemos millones de personas mirándonos estoy muy feliz que acá en YouTube esta comunidad pequeña se una porque al final YouTube es mi red social favorita de toda la vida y va a seguir siéndolo y estoy muy contento que estén apoyando esto y espero que siga por mucho más tiempo y eso eso es lo que quería transmitirles hoy comunicarles hoy y nada espero que tengan un lindo día los quiero los amo mucho nos vemos en el siguiente video chau